Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más, tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Dime, bebé, ¿qué fue? Sé que está esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees, viene otra Igual la quiero, no creas que por tu amor yo me muero Llego el mundo por si algún día la veo Claro, baby, yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo adicto a tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Y yo me iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Un último chance Pasión y romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Estar lejos de ti mami no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo Corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo abrindo a tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá Tú me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Al ese encecho Conzuna El dorito claro ¡Suscríbete al canal! 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 no sale de mi perfil te apuesto que tu amiga va a decir que si ella quiso refil y yo lo enloquecí voy pa la disco de given yo defendí las babies quieren sexo pero friendly se besan entre ellos y no son lesbios yo les doy masaje con happy ending no voy a dejar la calle no voy a cambiar ni por ti ni por nadie no voy a dejar la calle no voy a cambiar ni por ti ni por nadie no la bebe la fuma la jode un par de amigas que quiero conocer si ya tu sabes lo que va a pasar me dicen en la calle ahora el animal tengo gente y paca gente que saca yo se la toco y ella se la saca grande de atrás pero en vele flaca yo le puse mi cadena y brillo las placas mami yo quisiera quedarme pero la calle me llama no me esperes que llego tarde en la calle esta que alguien al cangre baby perreo dos whisky a la roca don periñe perreo en la disco con una B ahora estamos encendidos con la movie en play Austin baby tu sabes baby que un par de mujeres quieren ser mi lady hoy me voy pa la calle con el combo wave pasao calao desde esa cabeza groovy baby esta noche hay roba no me importa el que tiran pero el primo tiene la carretta y como un taliban pásala bien baby ese es el plan vacila con los que son flow masacra chuligang yeah es difícil de explicar con mi gente quiero estar yo nací en la calle pues yo me muero en la calle bailando gozando al ritmo del día así que dame otro job by day just another day Y voy a dejarla caer encantado No voy a cambiar ni por ti ni por nada en mi club No voy a dejar la calle no voy a cambiar bebé ni por ti ni por nada en mi club Cortes, Riga Rondo, OK, Chuli Game, Anita was baby, Austin baby, brrrrrrraaah Pa'lante Alex Sensation, Luis Fancy, Anita Pa'lante Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos por pararnos Si te caes no le pares, no, no le pares, no Pa'lante Dale pa'lante, yeah Báilalo, báilalo Dale pa'lante, pa'lante Me han dicho que yo no soy dueño de mi destino Que lo que pasa en tu vida es donde Dios nunca te falla, es real Prende la candela, aquí ya no hay pena Yo quiero vivir la vida pero a mi manera Siempre echa pa'lante, nunca eche pa'lante Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos por pararnos Si te caes no le pares, no, no le pares, no Pa'lante Dale pa'lante, yeah Dale pa'lante, pa'lante Dale pa'lante Pa'lante Keep up, keep up Báilalo, báilalo Dale pa'lante, pa'lante Keep it going, keep it going En la mañana levanto y doy gracias a Yaya No le tengo miedo a nada, aquí tengo mi capa Hay cosas que no se compran con plata Tu familia en la casa que te ama Limpia tu mente, me lo puedo Dale pa'lante sobre el cielo El tiempo de Dios es perfecto Perfecto Ya Oax, ya, 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 lo que pasó Ya pasó Lo negativo dejalo atrás La mala vibra yabrada Dale pa'lante sin mirar pa'lrás Que sea lo que Dios quiera Dejalo que el universo me dará lo que yo me merezco Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguir, no puedo parar Si te caes, no le pares No, no le pares, no Pa'lante Báilalo, báilalo Dale pa'lante, lente Pa'lante, lente Báilalo, báilalo Pa'lante Quizá, unzame Latino Gion Biba Dunchi John Paul El Increíble Chapa'lante Nunca te des por vencido El tiempo de Dios es perfecto Oye, baby Yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby Sé que tú andas sola Vamos a la otra party Ten cuidado, ten cuidado Yo no sé qué has hecho para que yo esté así Así loquito por ti Solo tú me importas Te quiero encima de mí Yeah, yeah, yeah Y ya es muy tarde Y ya es muy tarde si tú quieres escaparte Ya no podrás cambiar You're coming up You're coming up with me tonight Oye, baby Yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia, baby Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby Sé que tú andas sola Vamos a la otra party Ya Ten cuidado, ten cuidado Wain up for me Wain up for me Yeah, wain up for me Wain up for me Wain up for me Vete sin miedo y déjala verse Wain up for me Aquí estamos en el poteo No hay que moverse Yeah, yeah Pégate, bebé, si tú no lo pienses Que ahora es que lo bueno está por verse Una fresca es que tú eres Estás casita sin la soltera en las redes Te das dos shows de tequila y trepa paredes Tu marido quiere controlarte Pero no puede Ella siempre anda en el arte rolai La tipa sabe la que hay fea Pa' que no la vayan a pillar Oye, baby Yo quiero de tu boca Pero tú tienes novio, baby Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby Sé que tú andas sola Vamos a la otra party Ya Ten cuidado, ten cuidado Wain up for me Wain up for me Wain up for me Wain up for me Ojos que no ven corazón que nada sabes Por eso semana cambió mi clave De lo que tenemos nadie le dé detalle Somos desconocidos en la calle Ojos que no ven corazón que nada sabes Por eso semana cambió mi clave De lo que tenemos nadie le dé detalle Somos desconocidos en la calle Ten cuidado Ten cuidado, que a mí me quedan mal parqueados Yo soy casi en lo caída Tú jura que nadie son peche Pa' que no termine bloqueado Oye, baby Yo quiero de tu boca Pero tú tienes novio Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby Sé que tú andas sola Vamos pa' la otra party Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby Sé que tú andas sola Vamos pa' la after party Ten cuidado, ten cuidado Wain up for me Wain up for me Wain up for me Wain up for me It's the after party, baby Mariah, Kevin Little Prince Roy Farrugo Alex Sensation Ghost Mariah, bitch Wain up Wain up La mala Vena de lo bueno Vena su veneno Noche sin parar Pero no suene mal como la buena Esa es la que quiero Pero de lo bueno Ella no me da Tengo la cabeza que me da vuelta Si a día a día el mareo aumenta Tengo la mala, tengo la buena Y una culpa que me condena Una me quiere y no me da na' La otra me lo pide como si na' Una quiere amor, la otra pide sexo Y yo confundido con este verso La mala Vena de lo bueno Vena su veneno Noche sin parar Pero no suene mal como la buena Esa es la que quiero Vena de lo bueno Ella no me da Cuando llego a casa la buena me atiende Ella me cocina y me consiente Ella me escribe cartas de amor Me lava la ropa con blanqueador La mala me llama en la madrugá Ay negrito ven que no aguanto más Y es que ella me tiene muy trasnocha Pero con su cuerpo yo se he gozado La mala Vena de lo bueno Vena su veneno Noche sin parar Pero no suene mal como la buena Vena Esa es la que quiero Vena de lo bueno Vena de lo bueno La mala pasa muy aburrida Porque su jebo ya ni la mira Él no le escribe cartas de amor Mientras yo le hago bien El Que irónico es esto del amor Cuando el prohibido es mucho mejor Me escambio en oro Sacozando un rato Y poder seguir felices los cuadros Vena de lo bueno Vena su veneno Noche sin parar Pero no suene mal como la buena Esa es la que quiero Pelo de los vuelos, que iré a los que bajan en todas las zonas. Alias el centro, de Miami pa' New York, de New York pa' Miami, pa' todos los latinos y pa' todas las bandas, la mala, la buena. Y es que la mala me tiene que achar, pero la buena me tiene que matar, de día dulce de noche y mala. Tengo un problema señores, la mala. La mala, nena de lo bueno, nena su verero, noche sin parar, pero no sabe mal como la buena. Esa es la que quiero, pero de lo bueno, ella no me da. La mala, nena de lo bueno, nena su verero, noche sin parar, pero no sabe mal como la buena. Esa es la que quiero, pero de lo bueno, ella no me da. La mala. Bailame, como lo hiciste anoche Bailame, como lo hiciste anoche Porque ya me levanta, bata 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 boom boom Me arrebata yo no se lo que me pasa con tu vida Ya el buruto, 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 buruto Ya el buruto, como que se vuelve loca Empezó el desorden Bounce it wrong girl, move it around girl, move it around girl Bounce it low girl, then bring it up, then turn it around girl misture wong ella mueve la cintura su vela de espera grab cuando mueve la cadera sube se enciende la pista entera ella baila de lao al lado me tiene loco desesperao wong 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 Bailame con Policistiano Hey, 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 báilame un policistiano Hey, hey, hey Empezó el desorden Empezó el desorden Empezó el desorden Empezó el desorden Conchín de bambú aft Men a free, gálsid en paneta Straight drive and pull on paneta Gáls wine and good on paneta Mopana a ways, gálsid on paneta Esto está, dangerous Esto está, peligroso Tu cuerpo, dangerous Demasiado, ocadioso El ambiente se pone ardiente Y la pista se pone rock Se prende, se pone caliente Hago lo que me da la gana Porque la noche se nos dio La discorre mena de gata Y tú fuiste la que me ganó Tu mirada lo dice todo Sabrosura, sexo y alcohol Ella le mete, va con todo Me baila gritando Puro el coro Báilame, como lo hiciste anoche Hey, hey Báilame, como lo hiciste anoche Hey Porque ella me arrebata Bata, bata, bata Bum, bum Me arrebata Yo no sé lo que me pasa Cuando ruigas el burota Bata, bata, bata Bum, bum Bum El burota como que se huele loca Empezó el desorden Bracatacatacatata Bracatacatacatabum Bracatacatatacataca Emppezó el desorden Bracatacataca Bracatactatacatacabum Bracatacatacatacatacatacatabum Bólame, boilame, 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 boilame y boilame. Hey, Jamaica. Cla junta. Colombia. Mírano para el sani. New York. Muévese. Puerto Rijo. Una combinación perfecta. Shaggy, Alice, Stations. Yandela leyenda. Yes. Ear Candy. Sube. Baby, tú te sueltas cuando vas Yo sé que conmigo tú te atreves Raya a tu amiga pa' que también pruebe Haciendo cosas que no ves Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Yo estoy puesto pa'l trío Te busco en el belly Déjale tu bebo en el brillo Yo sé que tú quieres y no te has atrevido ¿Qué tal si se besan y me tocan en lo que guío? O si quieres llegarle al hotel Es lo que yo te envío Baby, yo tengo una seta Con dos negras la gaveta Chavo con cojones en un par de caletas Trato lo que empiezo siempre se completa Bebé se discreta Tú y yo con tu amiga que nadie se meta Al menos que tenga más amigas que quieran venir A todas las voces venir De la TV Que nos vamos a divertir Verás que después quieras repetir Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Baby, no lo niegues En tu cara se ve que también quieres Ya siento el deseo que me tienes Pregúntale a tu amiga si se atreve Y no digas que no Tú sabes que yo quiero con las dos Lo imaginé de hace tiempo Que estábamos en la cama tú, ella y yo Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Bad Bunny baby Alex sensation Alex sensation Bad Bunny baby Díselo Luyan Luyan Heard this Heard this music Yeah, yeah, yeah Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Dímalo Bifi Bifi Chomboli El Increíble welyyy doyyy díselo díselo